La concejal del municipio de Arauca, Lina Garrido, se despidió del consejo con la condecoración a los maestros más antiguos. Allí se le entregó la medalla Puerta de la Libertad. En la clausura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca 2019, se condecoraron docentes y gestores culturales en la capital araucana con la medalla Puerta de la Libertad. Estoy muy feliz. Hoy me despido del Consejo Municipal con el logro de uno de mis más grandes sueños, el trámite de la iniciativa por medio de la cual se crea la medalla Bicentenario del Mérito Educativo. Soy orgullosa hija de maestros y creo que el Consejo Municipal y el municipio de Arauca necesitaba hacerle un reconocimiento, un acto simbólico de agradecimiento a quienes lo dan todo en las aulas de clase, a quienes no forman, a quienes transforman nuestra realidad y nuestra sociedad como lo son los docentes. Hoy, en el Consejo Municipal, reconocimos y exaltamos a cinco maestros que tienen más de 42 años al servicio de la educación del municipio de Arauca. Agradezco a todos los concejales del municipio de Arauca quienes apoyaron e hicieron realidad esta iniciativa, a la Secretaria de Educación Municipal, a la Castellanos, quien también aportó y fue la coordinadora de este gran proyecto y el cumplimiento de este acuerdo municipal. Quiero enviarles un saludo de afecto, de cariño, de respeto y admiración a todos los docentes del municipio de Arauca. Seguiremos trabajando por ustedes y esto es simplemente un acto histórico de reconocimiento a tan hermosa labor. Dios los bendiga. Gracias en nombre de todos los habitantes de este municipio. La concejal de Arauca, Lina Garrido, manifestó que los docentes condecorados agradecieron al Consejo Municipal debido a que nunca nadie los ha tenido en cuenta. Creo que esto había sido un compromiso que había tenido con mis padres. Conozco su realidad y sé que muchos de ellos cuando hacen uso de su buen retiro, se pensionan, nadie les da las gracias, nadie les reconoce tantos años de servicio a cargo de la educación. Por tanto, era importante que este Consejo Municipal asumiera la iniciativa y a partir de este año se hiciera cada año el día del maestro, el 15 de mayo, esta entrega simbólica a un comité que tendrá los parámetros para establecer quiénes serán acreedores a esta medalla. Pero lo importante es que en función de su labor, que estén activos en este momento, alguien, este Consejo Municipal, reconozca la importancia de su labor, de su vocación al servicio de los habitantes de este municipio de Arauca. Maestros, Dios les bendiga y les multiplique todo lo que han hecho por nosotros. La líder política aseguró que los docentes la recordarán siempre con la condecoración, con la Puerta de la Libertad. Dios quiera que sí, por lo menos me voy a sentir yo muy satisfecha y agradecida con Dios y la vida por esta oportunidad que me dio de que esta iniciativa se diera e invitar a los concejales que vienen para el próximo periodo a que la hagan realidad y no dejemos perder tan importante logro que se ha conseguido en esta administración. Con esta condecoraciones se despidió Lina Garrido como concejal del municipio de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!